Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a empezar a trabajar con WEX, Exchange de Criptomonedas. ¿Por qué no vamos a empezar a trabajar con él? Porque no hace falta hacer el CAIC para registrarnos. Algo tan simple como correo electrónico, contraseña y ya está. Evidentemente, si haces el CAIC tienes beneficios, pero para hacer trading, que es lo que nosotros queremos, tanto en contado como en futuros, no hace falta registrarse. Así de sencillo. Si holdeas el token, WXT, además tienes un descuento en las fees y tienes lanzamiento de airdrops exclusivos. Tienes ahora mismo Spot 0 fees. Aquí hay una zona de nuevos usuarios donde nos dan los beneficios. Para nuevos usuarios, en estos 30 días, puedes obtener hasta 198.700 WTX. ¿Y cuáles son las tareas? Registrarte. Muy fácil. Si quieres verificarte, pues te verificas. ¿Vale? Si haces transferencias, pero ojo, independiente. ¿Vale? Fijaos. Si te registras, 500. Si haces el CAIC, 500. Pero no es necesario. Trading sin CAIC. Si transfieres 200 dólares y lo mantienes, pues también tienes 1.000 WXT. Además, tienes que acumular un volumen en futuro de 10.000 dólares. Y luego hay diferentes recompensas en función del volumen de futuros que vas recibiendo. ¿Vale? 600, 1.000, 5.000, 10.000, 30.000, 50.000 y 100.000. Así. ¿Vale? Muy sencillo. Pero lo importante, te registras, depositas, ¿vale? Aquí vas y depositas y empiezas a hacer trading y puedes retirar, tienes para depositar y luego tienes para retirar. Pero no hace falta hacer el CAIC y por eso vamos a hacer trading que tienes tanto futuros, futuros pro como contado. ¿Vale? Tienes webs, trading, sin CAIC, compras, vendes, haces todo lo que quieras, es perfecto, tienes promos, tienes beneficios y no hace falta hacer el CAIC, aunque si lo haces, no pasa nada. Un abrazo y hasta siempre. Bueno a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. ¿Qué percepción tienen muchos analistas del precio de Bitcoin? Que estamos repitiendo el ciclo entre 2015 y 2018. El 15, el 16, el 17. Esos tres años que hubo de subida porque estamos repitiendo un ciclo bastante parecido. ¿Puede ser cierto o no? Pues la verdad es que a todas luces parece que sí. ¿Vale? Aquí tendríamos un suelo que prácticamente duró todo 2015. No llega, pero bueno, bastante parecido. El suelo de 2022 hasta inicios de 2023. Luego una subida bastante lenta, pero que llegó a los máximos previos. Especialmente tenemos una subida que llegó en marzo, que superó los máximos previos ligeramente. ¿Vale? Y luego una pequeña corrección. Y luego lo que nos quedaría como diferencial es una subida brutal, prácticamente en vertical, en la cual se pasaron de los 1.100 a los 20.000 aproximadamente. O sea, se superaron los máximos de los 1.100 que estaban del año 2014 y una subida desde los 1.100 hasta llegar a los 20.000. ¿Va a ser una subida parecida? ¿Va a ser una subida parecida? Yo creo la respuesta es sí. Quiere decir, una rotura de máximos. En el momento que haya rotura de máximos tendremos un bullrun. Ahora, proporcionalmente multiplicaremos por una barbaridad el precio. ¿Quién se multiplicó por 20? Pues aquí incluso lo ponen 340.000. La respuesta es no. Proporcionalmente no vamos a hacer ni de lejos las mismas subidas que en aquel momento. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo normal que tengamos es una subida, pero bastante más modesta que la anterior. Bastante más modesta. ¿Por qué razón? Porque no es lo mismo pasar de 1.000 a 10.000 a 20.000 que de 74.000 a 740.000. La cantidad de dinero que se necesita es una barbaridad. Pero esto es lo que viene. ¿Qué será? ¿Nos llevará al 90.000? ¿Nos llevará al 150.000? ¿O nos llevará al 340.000? Nuestro punto de vista es que nos llevará máximo al 100.000. Pero bueno, no deja de ser un movimiento alcista que habrá que seguir con líneas de tendencia como se siguió el del año 2017. Aquí tenemos otro modelo bastante similar en el cual nos encaja, digamos, la subida que hay, la diferencia que hay entre los dos máximos, ¿vale? Parece poca diferencia, pero bueno, que sea más o menos la misma en cuanto a tiempo. Y nos quedaría exactamente este RAN. O sea, estaríamos, esta es una zona, digamos, de resistencia, que tiene una especie, aquí sí que hay un doble máximo. Aquí no, el máximo es ligeramente alcista, pero se supone que una vez que lo superemos tenemos una subida bastante potente. Lo que nos dice aquí que una vez superado, 6-7 meses de auténtica locura, que dará un paso a un mercado bajista que se iniciará en el segundo trimestre o tercer trimestre de 2025. Y hay una cosa que sí que estamos de acuerdo, es que este mercado bajista que se inicia en Q2 de 2025 va a ser brutalmente bajista. Con lo cual, las pintas es, estamos clavando el año del 15 al 17, al 18, 15, 16 y 17, tres años. Aquí llevaríamos, pues, parte de 2022, todo 2023 y la mitad de 2024. O sea, llevaríamos como otros dos años y pico. Y nos quedarían como más o menos unos nueve meses de subida. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, abril, por ahí. Para luego, una pedazo de hostia de flipar. ¿En todo? Sí, pero especialmente en todas las altcoins. Menos bitcoin y el gen. Bueno, ¿qué pensáis? Nosotros pensamos que sí es bastante probable en cuanto a tiempos, pero que no va a ser ni mucho menos una subida espectacular. La caída sí, va a ser espectacular. Pero la subida, no. Subida a lo mejor, pues, subimos a 100.000, más menos, yo calculo 100.000, más menos 10.000. Entre 90 y 110.000, ¿vale? Pero es importante estos gráficos que replican la historia. ¿Por qué? Pues porque nos dan bastantes pistas. Fijaos cómo llegar aquí a la euforia ha producido las caídas. Cuando el precio ha llegado a la zona de euforia, se han producido las caídas. ¿Vale? Entonces, nada. Nos quedamos con este gráfico. ¿Qué nos queda? Pues llegar a la euforia. Cuando llega a la euforia, zona clara de venta. Patrón, repetimos, patrón 2015-2018. Y tenemos una zona clara de venta. Vende cuando toque y no mires atrás porque te esperan año y medio fácil de caídas. Fácil. Un abrazo y hasta siempre. Ventajas si te haces miembro del canal. Tienes cursos gratuitos. Si te haces miembro del canal, te damos de alta en los cursos que tiene el canal. Simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos. Y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal. También tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros. Publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros, además de los que tienes en el canal. Y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde. A los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar. Es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos. Todos los miércoles a las 7. Cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles. Y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras. Así que, ¿a qué esperas? Ahora el vídeo. ¡Gracias!